Gracias por ver el video y me voy a contar la historia de una veja la historia de una veja que está por ahí abajo y que no sale que es esta, es la vejita esa que se llama Primi de Bill esa vejita surgió cuando estábamos en primero de primaria mis chicos y yo ya estamos en segundo y cuando estábamos en primero resulta que había una veja que les dejaba unos post-its que estaban allí colomados y tal en el texto lo diaposo porque claro que tienes que trabajar con la escritura y demás pues bueno que intentas que todo sea como un poco más animado y había tontas, osea llegaba a clase con ellos ¡Pero usted de aquelímico se va a hacer una a la otra! y entonces se van todos y como luego pasan a errar pues de mayúsculas, luego de aquí de mayúsculas pues esas cosas que hacemos los probes para intentar entretener a los chistes y funciona ¿Qué pasó? Pues que yo luego dije bueno pues vamos a poner muchos chulos y les voy a hacer un blog y les hice un blog privado les hice un blog de kickblog que puedes meter contraseñas, tienes que dar correo tras transporte muy bien, muy buena idea si no fuera porque como había blogos decían que el blog iba a leer las cartas quien yo le dijera que ellos no y apareció ese maravilloso nuevo twitter que yo he utilizado mucho y que hay gente por aquí que ha colaborado ya y demás y yo dije ¡Oye! me voy a mandarme cartas me puse así con cara de pesa me voy a mandar unas cartas o barques que deja pepa a mis chicos ahí yo me iba grabando y colom y él me daba a llevar cartas y empezaban a llevar cartas pues no solo de cuando nosotros mi chico y yo nos íbamos de viaje que uy pues nos damos algo y como ¡ay! queremos comprar una postal vamos a los chiquitos y entonces claro era como ¡oh! tenemos que comprar una postal para mandarla ya no era solo yo no era solo nosotros sino que toda aquella gente que no conocíamos de nada empezaba a mandar cartas y los chavales son chicos que os imagináis la sensación de que querían una carta de neblasca pero para que pases fácil pues yo a mi me da mierda yo me lo preguntaba digo yo cuando es que era una acción y un fin de semana luego esta me pillamos 4 manos bueno pues empiezan a llevar todas esas cosas y los chiquitos como os digo han lucidado ¿qué pasa? bueno es que de aquel proceso de al principio de la etapa de esto escritura pasamos al blog ese privado que no tiene caso y cuando somos mayores que tenemos cuando tenemos el segundo tenemos tenemos este blog así como lo grande algo bonito y demás que en el que al principio eso pues otra vez vuelvo a dejar juego los chiquitos lo tienen organizado por ¿qué estoy haciendo acá? los chiquitos lo tienen aquí todo organizado ¿vale? inicio juegos ahí están todos los juegos todos los juegos que yo les voy colocando están en esa etiqueta luego por aquí están los repartidos por alias también y esto de Primi y Debi son las son las cosas que ella también nos deja que ella también escribe en el blog o sea no solo nos manda cartas sino que Primi también tiene el detalle de que por mí vamos a escribirlo en el blog y le echamos la boca y le dice eh hace mucho que no me escribís voy a echarles un par de pestes nos echa la boca y los chiquitos dicen es que claro tenemos que escribir a Primi pero hace que últimamente no nos dejas y es una forma muy desde el punto de vista te voy a decir claro muy interesante de motivarles de animarles para trabajar la lectoescritura imaginar que es como tú les decís venga chicos tenemos que estar una relacionada chicos hay que escribir a Primi todos aplaudiendo con las orejas entonces bueno pues la verdad es que en ese sentido da mucho juego también vale eh bueno nos escribí cartas luego yo también escribo y desde mi punto de vista lo más interesante hoy por hoy que tiene el blog es eh lo que tiene de escaparate lo que tiene de escaparate de todo lo que los chicos van haciendo de cómo los chicos piensan de cómo eh de lo que ellos reflexionan y demás entonces ellos lo que hacen es llegan llegan a casa llegan al cole bueno lo primero que hacemos es que nos sentamos bellitos en el suelo nos tiramos con nuestros cojines a la pizarra no se que y van a la mitad y claro ponemos la pizarra y que hacemos porque claro que llegabas de allí no tenías todos los días y todos los días no era el estipivo en el castorno no si es que si la tengo una pizarra me da tiempo papás entonces ¿qué es lo que hacen? en su tiempo libre es decir en su tiempo de en su tiempo de recreo en su tiempo de recreo lo que hacen es quedarse se quedan en el recreo si en cada día se quedamos y ellos escriben una noticia una noticia que nosotros además hemos trabajado de forma oral en ese rato que os digo que estamos todos tirados por ahí por el suelo entonces ¿qué hacemos? leemos la noticia del día anterior leemos unos comentarios que nos deja la gente que os pido que por favor si entráis ojáis y escribáis algo a los chiquitos que les hace un chiquito ¿vale? y entonces ellos lo cogen leemos esa noticia leemos unos comentarios que nos digo y luego hablamos bueno, aquí lo tengo que escribir y ¿qué nos vamos a contar? no, ese tipo de cosas otra vez que hacemos los profes y ¿qué más podemos poner? y entre todos vamos construyendo una historia luego tienes aquí clic o bojeta que todos lo verás así todos los canceos que tenemos en clase y tienes al típico y dice yo me quedo yo me quedo si quieres ayudarme y ya tienes a dos allí trabajando juntos echándose una mano colaborando y yo creo que eso es lo que enriquece también ¿vale? y luego en una ventana ¿cuánto tiempo me queda? ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos? para los 10 ah, vale, bueno pues, claro sí, a poco rápido que lo podéis decir, ¿eh? que yo, que me embalo un segundín la parte de escribir es donde están las cosas estas que os digo, ¿eh? que escriben los chicos ¿vale? lo de por aquí pues aquí el otro día escribió escribió esa niña que no puede salir en el blog pero bueno, tú intentas intentas incluirla porque claro tenemos el problema ese de que hay padres que no hagan la defunción por la razón que sea ¿qué hacemos con esos niños? ¿los cogemos y los sacamos de orden? ¿no? de paso justo porque he dicho niños que sus padres no quieran por la razón que sea entonces, bueno pues sale de espaldas ves ahí una mancha totopelo aquí había unas bandentes ese tipo de cosas pero que al final nosotros tenemos que dar también visibilidad a todos esos críos que por una razón u otra no van a poder estar dentro del mismo normal porque el resto sí a los soles colgar una foto no sé qué se le pasan pipa no es ese tipo de cosas ¿no? aquí tenéis a dos niñas que estuvieran haciendo valiente y tal fue la otra mente para mí ¿qué supone? supone visibilidad supone visibilidad pero no mía supone visibilidad de los chicos y que para ellos sea emocionante ¿no? y que conozcan el mundo y que se abran a él y que encuentren que hay más mundo allá de astudillo porque ellos cantan que de astudillo sale el sol o sea que siempre podéis imaginar lo que se cree de astudillo pero si le falta que de astudillo sale el sol me dicen claro es complicado porque hay que contarles que exactamente exactamente astudillo no se hace en todo el mundo y eso eso lo hacemos con las cartas cuando como os digo llegan cartas de mogollos de sitios nos quedan muchísimas de poner que han mandado cartas como os digo y resulta que van viendo que el mundo es más grande y saben cosas cosas que en principio esas que no viven en el libro de fresca maravillas de las maravillas cosas como que hace incontentemente que Nebraska está en Estados Unidos que se muestra del norte ese tipo de cosas que los países saben muchas cosas lo hago yo se lo cuento así de refilón pero es que les interesa les interesa yo creo que la clave está la visibilidad abrir al mundo y que realmente ellos empiezan a ver las cosas como interesantes no como pero no voy a ver esto no no realmente están viendo esto están viendo que el mundo es grande que está rendido a sus pies si quieren que pueden hacer lo que quieran aquí y que bueno eso van aprendiendo van viendo que a otros lugares saben que hay gente detrás yo estoy convencida de que ya con un 8 añazos que tienen mis chicos no pueden empezar pensando que era una veja que les escribe que todavía se lo creen que es bueno pero tienen la máscara que se han dejado y yo creo que es importante cuando yo les he hecho este año cuando acabemos el mundo decirles ha habido gente que ha estado colaborando con toda esta historia que vean eso que vean que el mundo es colaboración que el mundo está abierto que tenemos que ayudar y que no tenemos que ayudar solo cuando uno se cae como pesado en la cabeza sino que hombre que te piden algo y que tú tienes que echar una mano y que en realidad aprender es una cosa de todos y si es una cosa de todos es una cosa de todos también para hacer esto para que pide algo alguien que ni siquiera conoces y lo y lo haces lo compartes ayudas yo tengo que reconocer que bueno hay gente que sí que ha mandado cartas para hacer el clínico pero a mi hay una cosa que me llego al alma un chico de Tenerife esta cosa ya ha marcado los mandojas plantas o sea podéis imaginaros lo que es llegar a clase y decir Cris hay una cosa que es muy grande para mi para que me ha estado y me voy allí y veo 5 tiestos 5 tiestos con flores y otra para mi y una para mi entonces era como niños va jame listo y allí están las plantas o sea hasta donde estamos dispuestos nosotros a dar yo creo que esa reflexión también es importante que estamos nosotros dispuestos a dar que estamos dispuestos a compartir y que estamos dispuestos a afectar de los demás porque muchas veces no pedimos las cosas porque no estamos dispuestos nosotros a compartir igual o no sé exactamente qué tipo de miedo pero yo creo que esto es importante precisamente para eso para ver que nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que compartir es recíproco y que eso es lo que realmente nos va a ayudar a crecer a todos y nos ayuda a crear conocimiento y nos ha tocado la fama 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 Gracias.